A mis dieciséis Anhelaba tanto Un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos Se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando Su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto fui un loco Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mi sueño nunca se volvieron realidad Siempre lo buscó Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes Y en todas partes que esperaban Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Hoy mi soledad Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto fui un loco Sobre mi amor Yo no nací para amar Yo no nací para amar Tanto fui un loco Yo no nací para amar